Te mando flores Si de noche hay luna llena, si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta y tu sonrisa Cuando despiertas, mi niña linda Yo te juro que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo Y sentir de cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes la vez Mi lugar está lejos para encontrarlo todo Déjame darte la mano para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo que seré siempre tu amor No te vayas por mí Me mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo y voy preparando Diez mil palabras pa' convencerte que a mi lado Todo será como soñamos Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo Y sentir de cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes la vez Te mando flores pa' que adornes tu casa Que las marrocas estén siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua Y en tempranito levántate a regarla A cada una puedes ponerle un nombre Para que acepte siempre tu llamada Rosita linda puede ser la más gorda La margarita que se llame Mariana Te mando flores pa' que adornes tu casa Que las marrocas estén siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua Y en tempranito levántate a regarlas A cada una puedes ponerle un nombre Para que acepte siempre tu llamada Rosita linda puede ser la más gorda La margarita que se llame Mariana Te mando flores pa' que adornes tu casa Y en tempranito levántate a regarla Y en tempranito levántate a regarla A cada una puedes ponerle un nombre Para que acepte siempre tu llamada Rosita linda puede ser la más gorda La margarita que se llame Mariana